Mi nombre es Elisa Cepeda Laguna, soy actualmente diputada local por el Distrito 4 en el Estado de Oaxaca, México. Para mí es muy importante este espacio en el que se está generando una ruta de acción para la erradicación de la violencia en el ámbito político de las mujeres, dado que es de los delitos más impunes y es muy necesario entre todas sumar esfuerzos para la construcción de dicha ruta que nos garantice a las mujeres no solo la llegada a estos espacios de decisión en términos políticos, sino también el ejercicio en un ambiente que propicie políticas públicas y que además propicie la llegada de más mujeres en lo futuro.